¡Voy a demolerlo! ¡Félix el Reparador! ¡Hora de cerrar! ¡Último juego! ¡Todos afuera! Mi nombre es Ralph el Demoledor ¡Voy a demolerlo! Llevo 30 años haciendo esto Cada vez es más difícil amar tu trabajo ¡Yo lo reparo! Cuando parece que nadie te aprecia por hacerlo ¡Félix el Reparador! ¡Voy a demolerlo! ¡Voy a demolerlo! Le va mejor al bueno, ¿no es así? Gracias, Ralph Yo soy Zangief, soy un villano ¡Hola, Zangief! Ralph, eres malo Pero no significa que seas malo, ¿sí? ¡Zombie, villano! ¡Hola, Zambie! ¡Hola, Zambie! ¡Amarte como eres! Ya no estoy dispuesto a ser el villano Ralph abandonó su juego Bienvenidos a la estación central de juegos Los trenes para todos los destinos de juegos están abordando Todo cambiará ahora Ralph, ¿saltas entre juegos? ¡Fuera del juego, amigo! ¿Cómo te llamas? Ralph el Demoledor ¿Eres un vagabundo? Trato de ser bueno Trato de ser bueno Estás imitándome Estás imitándome Es grosero Es grosero Y esta conversación se terminó Y esta conversación se terminó ¡Somtiense! ¡Somtiense! ¡I get a good feeling! ¡Yeah!